Abandonada mi madre Ay que voy a morir, algo te quiero decir, estoy tan abandonada, nadie me da una mirada, ya estorbo para vivir. Ay, te envío esta cartica, que te escribo humildemente, son mis frases tan dolientes, ya me consume la pena. Mi cama parece llena de flores que me rodean, si tardas en regresar, puede que ya no me veas, pues yo te quiero esperar, y que mis ojos te vean. Más me aplica este dolor, sin poderte ver llegar, pues va a no ser esperar, me lo dice el corazón. Es mala mi situación, me tengo que conformar, ya me van a abandonar, en este rincón impío, ven pronto hijito mío, que te quiero ver llegar. Y quinto, ya me despido, con mi benzo maternal, de tu madre que se ha ido y que murió en un hospital. Nunca jamás tú me olvides, nunca jamás tú me olvides, que yo a Dios voy a implorar, que nunca te va a llamar, que ilumine tu camino, pues este fue mi destino. Fui en un hospital, llegué a buscar a mi madre, y angustiado quise entrar, pero en aquel hospital todo estaba ya sombrío. Sentí la ausencia y el frío que me daba la orfandad, triste me puse a llorar, porque ya no la encontré, y angustiado me alejé, sin ver mi madre querida. Gracias. Gracias.